En marzo destacaría tres lotes por su importancia. La primera de ellas es un bonito eceomo del gran pintor Luis Morales el Divino. Pintor que tuvo mucho éxito en la época de Felipe II, hizo composiciones de devoción privada, también trabajó para instituciones religiosas y es un eceomo inédito que procede de una colección particular de Navarra y que recientemente ha estudiado la profesora Isabel Mateo. En paisaje del gran pintor flamenco Jos de Montpère, una monumental obra inédita también de este pintor especializado en el paisaje que suele incorporar pequeñas figuras que se inspiran en escenas evangélicas. En este caso aparece Jesús con la escena de la Samaritana. Estos cuadros generalmente suelen aunar pequeños personajes que también lo suelen pintar artistas del entorno de Montpère, algunas atribuidas al mismo Bruegel de Belus. Se documentan cuadros de este pintor en las colecciones reales. Es, como he dicho, uno de los grandes pintores de Flandes. Se le atribuye un viaje a Italia, muy influido también por la obra de Paul Brille. Luego, por último, una orla de flores italiana del pintor Mario Di Fiori, un artista que trabajó en Roma para las grandes familias de la época, como los Chilli o los Borghese. Se documenta su obra también aquí en España y, de hecho, tuvo un impacto en un gran pintor como es Juan de Arellano, que incluso se piensa que sus famosos floreros y horras de flores son copia de las de Mario Di Fiori. ¡Gracias!